¿Qué es lo que busca principalmente entre todos los países de Latinoamérica? La Cámara de Comercio Latina en Estados Unidos abarca también todas las cámaras de comercio de todos los países de Latinoamérica. Hoy tuvimos una reunión en la cual estamos planificando nuestro congreso anual que es todos los años en el mes de mayo o junio. Estamos organizando, nosotros somos el secretario, Panamá ocupa la secretaría del congreso este del otro año. Así que estamos convergiendo los temas que vamos a hablar en este congreso y salió un tema que para nosotros como país es muy importante que es el tema del turismo, como bien saben, tenemos mucho por delante. Tuvimos unas reuniones el día de ayer, un foro en el cual participaron panelistas de alto calibre de la ciudad de Miami, de gente de México, gente de España, el ministro de Turismo, nuestros encargados de turismo dentro de la Cámara, el presidente de Cantur y pudimos evaluar y compartir un número de opiniones sobre hacia dónde va el turismo, el tema de los millennials, el tema de las aplicaciones tecnológicas de teléfonos móviles y de computadoras. En fin, hacia dónde va el turismo y cómo tenemos que mantenernos como empresarios a la vanguardia de poder sacarle provecho a esta actividad. Justamente la Cámara Hotelera hablaba de que hay más hoteles que turistas que llegan. Para este tipo de reuniones de congresos eso no es un problema, al contrario, eso es un gran reto. La belleza que tenemos es la infraestructura instalada y lo que vamos a buscar ahora es cómo dinamizar esa demanda, que la gente venga. Y a través de todos estos eventos, los presidentes de Cámara de Comercio de toda la región y Latinoamérica han podido llevarse un poco lo que es Panamá, anoche visitaron el canal. Y yo creo que van a quedar maravillados de que nuestro país tiene mucho que ofrecer. Así que lo bueno es que nada más tenemos que traer a los visitantes porque ya las habitaciones están. Hace unos años la gente venía pero no había hoteles. Señor, en otro tema, la Asamblea Nacional aprobó por insistencia el segundo debate el tema de los estacionamientos en los centros comerciales para que tenga por lo menos tres horas más. Bueno, desde sus inicios de esa ley hemos estado en desacuerdo. La Cámara de Comercio ha planteado su posición con respecto a esto de que meterse a regular la propiedad privada es ir en contra de lo que establece la Constitución. Nosotros solicitamos de esta ley un veto presidencial parcial. El veto se dio. Ahora se ha aprobado por insistencia. Tocará entonces que siga su curso legal. Eso tendrá que ir a la Corte y la Corte dirá si es inconstitucional o no. Señor, por otro tema, también el día de hoy hubo una reunión en la Asamblea donde propietarios de agencias que venden armas le están pidiendo al gobierno que termine ese bloqueo que dice que están ahogados. Sí, yo creo que la gran mayoría de los empresarios que se dedican a la importación de armas y municiones yo creo que lo hacen como una actividad aparte porque si tienen más de cuatro años y no pueden importar un arma el negocio se les tiene que haber acabado hace mucho tiempo. Sin embargo, hay una reglamentación de una ley sobre la importación de armas que se está trabajando. Hemos estado en reuniones con el licenciado Segarra y Segarra del Ministerio de Seguridad y hemos hablado también con el ministro de Seguridad al respecto de decirle que tenemos que aterrizar un poco. La reglamentación sí lleva unas reglas nuevas del juego. Los detalles los tendrán que preguntárselos al ministro y al licenciado del Ministerio de Seguridad. Yo sí creo que tenemos que ponernos a acuerdo rápido para que esto quede en efecto y que la gente pueda desarrollar su negocio libremente.